Un gusto saludarles a través de TV Sur Pérez Celedón. Nos encontramos acá en el Polideportivo en San Isidro de El General, donde se está concretando el Rally de Tecnologías Geoespaciales dirigido a jóvenes mujeres indígenas de territorios indígenas de Pérez Celedón y también de Buenos Aires de Punta Arenas. Esta actividad se está desarrollando durante tres días acá, propiamente en el Cantón de Pérez Celedón. El Rally es un espacio de innovación intensivo que involucra tecnología geoespacial y aplicaciones digitales para abordar las problemáticas de pérdida de biodiversidad y cambio climático, buscando soluciones para los efectos en agricultura, agua, turismo y medios de vida de las personas en zonas rurales. Por primera vez durante la edición 2023, este espacio de aprendizaje se realizó, como les mencionaba, abierto exclusivamente para mujeres jóvenes de estos territorios que están ubicados en ambos cantones de la zona sur del país. Ha sido unos días de muchísimo aprendizaje. Conversamos con tres de las participantes y aquí nos dan sus impresiones. A esto es bastante interesante, la verdad, porque es de cierta manera un acercamiento a lo que es la robótica y de ahí, verdad, uno de niño es bastante interesante con esas cuestiones, saber lo de manejo de sensores, de temperatura, saber cómo se programa e ir, digamos, poder conocer el porqué de las cosas. Y actualmente he estado pensando como en un monitoreo de aves y especies que se encuentran en la zona, bueno, en mi territorio principalmente, por lo que es la parte turística principalmente. Hemos aprendido tecnología, ayer hicimos un sensor para medir movimiento, muy interesante, muy enriquecedora, y espero que en algún momento sea un gran aporte para mi comunidad. Por eso me inscribí y me pareció demasiado linda porque es una geoespacial, demasiado interesante, mucho que aprender y hoy aprendí a volar drones. Este rally es súper enriquecedor para nosotros las mujeres, verdad, de los diferentes territorios. Estamos trabajando y aprendiendo mucho de TIC, de tecnologías de información, de software libre, que a veces pensamos que es un poco complicado o caro, pero que hay programas libres que se pueden aplicar, que es cuestión de empoderarse en estas herramientas y que son muy útiles a nivel académico, profesional y personal, que nos van a servir mucho en los diferentes territorios en que estamos, en los diferentes emprendimientos, proyectos. Y entonces súper emocionada, súper contenta de estar aquí, de compartir con un grupo de mujeres, porque es exclusivamente para mujeres, y entonces aprendemos de todo el equipo. Bueno, esta actividad también se desarrolla acá porque cuentan también con las herramientas importantes, por ejemplo, el laboratorio que se tiene por parte de la Municipalidad de Pérez de León, en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, además de Telecomunicaciones. Ese es un proyecto que se ha venido ejecutando como objetivo principal para motivar a todas estas jóvenes. Un proceso de innovación tecnológica en el cual a las mujeres jóvenes indígenas, por primera vez se trae esta metodología de trabajo, justamente para darles a ellas herramientas que puedan estar al servicio de la planificación, de la protección de los bosques, de procesos que vienen desde la comunidad y proyectos que vienen desde la comunidad, que tienen impacto positivo en cambio climático, en biodiversidad y evidentemente en género. Pues es nuestro público meta del día de hoy. Estamos trabajando con 21 chicas de 7 territorios indígenas, Buenos Aires, de Punta Arenas y Pérez Saledón. Estamos hablando de Chinakichá, de Boruca, de Ujarrás, de Salitre, de Cabagra, de Berreicurre y de Terroa. Y justamente es un proceso que arrancó de hecho hace mucho tiempo, desde el trabajo que hacemos en Biofin, en la iniciativa Finanzas para la Biodiversidad, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con otros socios estratégicos del país, trabajando desde la política pública, desde la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que es nuestra línea de trabajo donde claramente desde pueblos indígenas se define una línea que nos marca protección de bosques, pero también iniciativas de turismo sostenible, y es la razón de ser de este rally. Son condiciones habilitantes, tecnológicas, que apoyan incluso iniciativas, proyectos, generación de empleo en las comunidades, y donde han participado socios estratégicos, en este caso como el ICA, siendo el facilitador, como la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica, que nos apoyó en el proceso de convocatoria, el MISID, de hecho propiamente, Biofin desde PNUD, e incluso el proyecto REDMAS, otro de nuestros proyectos que apoya la realización de planes ambientales, forestales, territoriales en Costa Rica. Con territorios indígenas es la primera vez que en Costa Rica trabajamos. El rally es una metodología que se trabaja en el país desde 2019 específico para mujeres jóvenes, para incorporarlas a estos procesos. El público meta que tenemos va de los 15 a los 35 años, y de hecho esta es la primera vez en la que tenemos una convocatoria específica para las mujeres de los territorios indígenas, donde tenemos mucho trabajo por delante, pero además hay muchísimo potencial, porque estamos hablando de herramientas que sirven justamente para apoyar, por ejemplo, esa cosmovisión que desde pueblos indígenas lo tienen claro desde hace miles de años, de protección de los bosques, cómo medimos el impacto, cómo garantizamos que realmente exista este justo impacto positivo hacia la biodiversidad. Esto es una forma de tener las herramientas para que ellas mismas se empoderen de la tecnología. Bueno, ¿y qué han aprendido durante estos tres días? También de esto nos habla. Consiste en generar capacidades en mujeres que habitan en zonas rurales en el tema de tecnologías de mapeo, tecnologías también para desarrollar sensores, para medir variables en campo, y además impresión 3D. Entonces las chicas van a aprender durante estos tres días herramientas de cómo levantar datos en campo, cómo volar drones, cómo diseñar un sensor para medir variables en campo, cómo desarrollar diferentes elementos en impresión 3D, y después ellas tienen que identificar una problemática o un reto en sus comunidades, y con el conocimiento adquirido tienen que buscar una solución o un prototipo para que después puedan implementarlo en sus territorios. ¿Cuál es el objetivo propiamente después de este tipo de talleres? Bueno, primero buscamos reducir la brecha digital que existe en las mujeres, y sobre todo mujeres que habitan en zonas rurales, mujeres que habitan en territorios indígenas, ¿verdad? Ayudamos con estas herramientas a generar un impacto impositivo para la reducción del cambio climático, para el manejo de la biodiversidad, para el turismo, entre otros retos ambientales. Este rally de tecnologías geoespaciales espera concluirse este viernes acá en el cantón de Pérez Celedón, y se esperaría posteriormente que cada una de estas participantes pongan en práctica en sus diferentes territorios indígenas todo lo aprendido. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur, Pérez Celedón.